Hay intranquilidad en los carriles interiores. Se abrieron la portecera. El Rey del Sol salió último por la parte interior. Gol aire. Se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar. Por la parte de afuera. Viene avanzando tiempo de guerra en el tercer puesto. En la ejemplar Abuelito Mambo por la parte del medio. Se acomoda en el segundo lugar. Adelante se mantiene. Gol aire. Abuelito Mambo está segundo y afuera. Viene avanzando el favorito tiempo de guerra en el cuarto lugar, hermano mío. Después en el quinto va quedando Blascaire. 22-13. Gol aire por delante. Tiempo de guerra. Abuelito Mambo por la parte interior. Cuarto, hermano mío. Entran en la recta final. En la parte del medio. Se defiende Gol aire afuera. Tiempo de guerra es su enemigo. En el tercero Abuelito Mambo. Cuando faltan 200 afuera. No le pidió permiso. Tiempo de guerra. Al ejemplar Gol aire que queda segundo. Abuelito Mambo tercero. Y hermano mío avanza en el cuarto lugar. Adelante está Tiempo de Guerra. Mantiene un cuerpo y medio. El segundo es disputado. Gana Tiempo de Guerra. El segundo siempre golega. Abuelito Mambo. Hermano mío, más atrás llega liberado. En el último lugar llega el ejemplar Majestic Soul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!